Música Esta semana justamente estamos celebrando un nuevo aniversario de la orquesta, uno de los programas más consolidados que nosotros tenemos acá en el Centro Cultural y como un municipio, un programa que a pesar de su corta vida ha crecido enormemente, partió con 17 alumnos, hoy estamos cerca de los 80, ha ampliado también su gama de instrumentos, en principio solo instrumentos de cuerda, hoy día ya tenemos percusión y pronto también partiremos con las clases de las Catedrales de Vientos. Música Muy contenta que ha tenido grandes logros, ha participado ya de dos giras al sur, se ha presentado en el Teatro Municipal de Santiago, en el de Temuco, en el Teatro del Lago, también en Valdivia, entonces la verdad que es un programa que nos tiene muy satisfechos, que este año cumple cinco años y que esperamos se pueda ir consolidando. Música Música Invitamos a toda la comunidad a que nos acompañe este sábado 6 de junio, desde las 19 horas en el Teatro Municipal, vamos a tener un concierto denominado Solista, donde la mayoría de los alumnos van a tener la posibilidad de dirigir una parte de ese concierto, así que va a estar la Orquesta Infantil también abriendo el concierto, así que va a estar muy entretenido, creo que la orquesta nos posiciona muy bien, fuera, dentro y fuera de la región de Valparaíso, ha sido dos veces la mejor orquesta, ha estado dentro de las 10 mejores orquestas del país y el año pasado fue la mejor orquesta en el Festival de Orquestas Juveniles que organiza la Fundación de Orquestas, así que es un programa que nos enorgullece, así que invitamos a toda la comunidad a que nos acompañe a celebrar estos cinco años de la Orquesta Infantil y Juvenil Muzar de Casa Blanca, el sábado 6 de junio en las 19 horas en el Teatro Municipal. Esperamos que nos acompañe mucha gente, así que la gente también que llegue tempranito para que pueda alcanzar una butaña. Acá liberado, o sea... El ingreso, por supuesto, como todas las actividades que nosotros realizamos, es liberado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!